Y de Oñate, pues ya tenía, mi padre tenía un hermano en San Sebastián que se había quedado en San Sebastián. Eran dos buenos músicos, mi padre y mi tío. Bueno, mi padre era la trompeta y era muy bueno. De Oñate y volvéis a San Sebastián, ¿no? Mi padre era hijo de zapatero, de un zapatero que tenía una tiendita en Oñate, mi abuelo, y mi padre sabía el oficio. Entonces se puso a trabajar de zapatero en San Sebastián y la banda municipal. Y claro, en la banda municipal era un recurso, porque como era un buen músico, era bien, ¿eh? Tenía representaciones también de las máquinas alfa. Sí, de Adón Gabilondo. Adón Gabilondo, era el, no sé, era... Sí. Bueno, se sabía sacarse la vida.